Hola, hola amigos y amigas de País Lobo. Soy Rocío Gambra y el día de hoy me encuentro aquí en Puerto Varas junto a Pablo Ortúzar. Pablo Ortúzar, papá. ¿Cómo está, Pablo? Mucho gusto, pues, Rocío. Sí, papá, claramente, digamos. Sí, para los que sabemos un poquito de política y leemos ahí bastantes columnas, Pablo Ortúzar es un referente, podríamos decir. Y ahora tengo el agrado de estar con su papá hablando de Puerto Varas y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy porque escribiste una columna hace poco tiempo, hace un par de semanas atrás, referente a Puerto Varas y algunos problemas. Recuerdo que tenía que ver y voy a partir con algo que para mí es súper complejo, el tema de la laja. Porque nosotros en Osorno tenemos varios problemas, pero quiero saber, ustedes lograron concretarlo. Ustedes tienen el relleno sanitario de la laja, pero parece que nos está funcionando todo lo bien que debería, ¿o no? La historia de la laja es anterior al año 2012. Fue un proyecto que originalmente postuló la comuna de Puerto Varas para iniciar el reciclaje de los desechos domiciliarios. Y consiguió en esa época un crédito blando de un banco alemán, que no me acuerdo el nombre, atado a una tecnología que partía con el reciclaje en origen. Me parece que fueron algo como 10 millones de dólares, que no entraron por la puerta normal de las platas fiscales y por lo tanto tenía muy poco control. Esas platas se perdieron, entre comillas. ¿Cómo entraron las platas y no llegaron al destino? No se hizo, se hizo muy poco de lo que se suponía debía hacerse para poner a andar ese proyecto. Todavía tenemos en Puerto Varas algunas cosas que tú puedes observar en las calles. Hay unos corralitos de concreto cuadrado que se hicieron para poner los recipientes de reciclaje separado. Llegaron dos máquinas o equipos recolectores con diferenciación simultánea, digamos. Y eso sería todo. Y desaparecieron los fondos. O sea, 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. ¿Para cuadraditos? Sí, yo no sé si serían tan cuadraditos ni me acuerdo, pero hay toda una historia que tú puedes averiguar. Ok. Resultado que de esta cosa apareció un rescate en ese tiempo la subsegretaría de... ¿Cómo se llama? La subsegretaría que tiene que ver con las provincias, con las regiones. ¿La subdere? La subdere, el desarrollo regional. Y de ese rescate de un montón de políticos conocidos hoy día que estaban directa o indirectamente vinculados a la desaparición de estos fondos. Aparece este proyecto de la LAJA. Ok. Que era absurdo desde el inicio. Nosotros como puertogarinos nunca lo quisimos esto. Este proyecto de concentrar los desechos domiciliarios de toda una provincia en un solo punto es absurdo desde el punto de vista sanitario. El riesgo sanitario es gigante. Desde el punto de vista logístico no tiene ninguna lógica. Imagínate tú esos equipos especializados en recolección recorriendo desde Calbuco hasta Puerto Vara para venir a dejar los desechos. Me imagino cosas peores como los que pasan de Chiloé que se van a Los Ángeles, pero bueno. Como proyecto digamos era un absurdo. Estos son equipos caros, especializados, que no están hechos para transitar además sanitariamente por las carreteras, sino que es dentro del radio urbano. En segundo lugar, este vertedero, ¿por qué es un vertedero? Después te voy a explicar respecto a la tecnología. Le llaman relleno sanitario. No tiene nada de sanitario y de relleno tiene poco. Es un vertedero. Ok. Esta Lalaja está a 5 kilómetros de la plaza de Puerto Vara y recibe los desechos domiciliarios de toda la provincia. O sea, son 7 comunas, incluyendo Puerto Montt. Ok. Está ubicado, si tú te fijas, al suroeste de la ciudad. O sea que en el verano, que es cuando las temperaturas suben y cuando los gases se hacen más críticos, el viento atrae toda la mugre y el olor a la ciudad de Puerto Vara. En último término, si tú te acercas a lo que hizo Geomin, que se llama Serna Geomin en su momento. Las características del suelo, digamos, tiene la arcilla muy en la superficie, la napa freática está encima y por lo tanto esta pseudo tecnología no puede haber optado por un suelo más inapropiado para que los lixiviados corrieran como si fuera nada, que es lo que está pasando hoy día. Y es que contamine la cuenca completa de los afluentes del río Mavillén. Disculpa que me ría, es que nosotros en Osorno no llegamos a construir nuestro relleno sanitario que empezó al mismo tiempo. Y nosotros poníamos como ejemplo lo que estaba pasando en Puerto Vara. Que ustedes habían logrado hacer, que habían hecho caso al informe Poch y no habían tenido los problemas que nosotros tuvimos. Porque los fondos estuvieron, se hizo aumento de fondos, nosotros ni siquiera llegamos a tener, ni siquiera el relleno sanitario. Ni siquiera lo que tienen ustedes, nada. Y ahora hay más fondos para el relleno de Osorno. Y más aún, no hay respuesta. Entonces decíamos, bueno, allá lo lograron, allá lo hicieron bien, pero parece que no. Bueno, ¿qué pasa con este tema? Son distintas miradas en el fondo. Yo creo que hoy día esta tecnología, entre comillas, de relleno, está prohibida. Está prohibida en los países de la OECD y está prohibida en Europa hace 20 años. O sea, cuando se concibió esto ya estaba prohibido por razones obvias. No es tecnología esta cuestión. Este es un camuflaje, no más. Y cuando tú lo llevas a los volúmenes y a la concentración que tenemos acá, es una bomba sanitaria. Es evidente. Y estamos viviendo el recuento de esa bomba desde hace 12 años. Bueno, es tremendo. Te cuento que el alcalde de nosotros acá va a estar feliz porque lo aumentaron 500 millones de pesos en algo que va a lograr extender el relleno sanitario de Osorno. Y yo decía, él hace magia. Porque con 500 millones va a extender una vida útil de algo que ya lleva más de 15 años, que está fuera de toda norma. Pero bueno, vámonos de vuelta a Puerto Varas. Pero bueno lo que me cuentas. Déjame cerrar este capítulo con una observación. Es súper importante entender desde la raíz. Las distintas miradas son legítimas cuando tú te acercas a los problemas. Hoy día estamos en un mundo en que hay mucha convulsión comunicacional. Entonces es súper difícil ubicarse. Hay muchos intereses en esto. La basura siempre ha sido un problema. Pero curiosamente, con las nuevas tecnologías, dejó de ser un problema. Y tú vas a dar un ejemplo. Hay un nuevo proyecto que se propuso. Con el certificado de la Unión Europea. Remix se llama. 42 millones de dólares de inversión. Y que fue rechazado hace tres semanas. ¿Por quién? Fue rechazado por la Comisión Medio Ambiental del CORE regional. Y tú te preguntas por qué. Por supuesto que... Y ahí es donde yo voy. Porque los intereses detrás de lo que hoy día tenemos, que es una bomba sanitaria, y que nació de la corrupción, son muy potentes. Van desde el gobierno regional, hasta los que se están beneficiando hoy día de la asociación de municipios, incluyendo a nuestro querido alcalde. Pero la tecnología que tú estás señalando no es la misma de los RILS, ¿no? O sea, que estos son los desechos de las industrias que están tratando. O a esa te refieres. Porque eso recuerda que efectivamente fue rechazado porque no cumplía cierto grado de norma. Lo que pasa es que este relleno también recibe desechos industriales. Ahora. Ahora está recibiendo desechos industriales. No han querido indicar cuáles son las empresas que los están enviando, ni la proporción que se está recibiendo hoy día. Pero lo están recibiendo con la tecnología del relleno. Lo que te quiero decir es que cuando hay un proyecto que viene a proponer, con tecnologías conocidas afuera, aprobadas afuera, 42 millones de dólares de inversión, lo menos que uno puede hacer es abrir el proyecto, darlo a conocer a la comunidad, permitir que se discuta, permitir que se mejore, si es que es necesario mejorar alguno de sus aspectos. Entonces, te repito, hay un sesgo hoy día difícil de romper, y eso yo lo entiendo, porque hay intereses detrás de estas cuestiones. Intereses detrás de proyectos que son fracasados y que se sabe que van a fracasar. Pero hay intereses creados y que son muy potentes y que tienen a veces un manejo de la comunicación y la información que nosotros desconocemos hasta que te acercas a la fuente. Y en este caso habría una posibilidad, porque ya en otros países lo han resuelto, el tema del tratamiento de los residuos, incluso a través de algunas acciones propias de disminuir la cantidad de residuos que llegan a tratamiento final. Como se están haciendo a nivel más micro, yo me acuerdo haber hablado con el alcalde de Río Negro, por ejemplo, quien decía, nosotros estamos haciendo estas características, este tipo de cosas que antes se hacían, antes cuando era más rural, se separaba mucho más la basura, se hacía compostaje, lo que llegaba como basura propiamente, tal era mucho menor. Pero eso es súper micro en cuanto a lo que es el tratamiento final y lo que tú puedes hacer con lo que vas a reciclar, que es la otra parte eventualmente. Y ahora lo que entiendo, por lo menos la asociación de municipalidades de la provincia de Osorno, con estos 500 millones, parte y van para eso. Pero con 500 millones, ¿tú puedes hacer algo de ese estilo para hacerte cargo de la basura para que entre a un lugar que ya no está resuelto? Bueno, a todo esto el Core le dijo, usted tiene que cerrar esto lo antes posible. Y esa sí fue la respuesta del gobierno regional a nivel de gobierno. Yo creo que hay ciertas cosas que nos hemos tragado, hartas cosas que nos hemos tragado la rueda de carreta, lo sigo. En primer lugar, los gigantismos. El ser más grande no es sinónimo de ser mejor. El que sea más el volumen o la escala no es sinónimo de que el crecimiento sea bueno. En este caso muy particular, suponte tú, ¿qué solución? ¿Por qué vamos a ser prácticos? ¿Qué solución enfrenta hoy día la provincia de Yanquíhué, que es la que está usando el vertedero de la Laja, en el corto, mediano y largo plazo para solucionar esta bomba sanitaria? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y lo primero que yo les sugiero es que desprovincialicemos el vertedero. Si es absurdo que cada comuna se haga cargo de su basura porque la única forma de que tú consigas lo que es obvio que hay que tratar de hacer que es reciclar en el origen. Eso significa que tenemos que incentivar a que a nivel de la casa, digamos, se separen es comenzar a trabajar con los recolectores de una manera que se resincronicen las recolecciones. Por decirte de una manera como sigue. No necesitas equipos modernos en el corto plazo. No necesitas traerlos. Desgraciadamente habría sido ideal contar con los camiones que nos mandaron los alemanes en su momento pero deben estar tirados quién sabe dónde. Pero con lo que tenemos tú puedes cambiar el calendario de la recolección. Entonces suponte tú cada 20 días hay un día de tu barrio que recolecta vidrios. Cada 15 días plástico. Y en la semana orgánico dos veces por semana. Eso tú lo puedes reorganizar. ¿Y por qué lo puedes reorganizar? Tú vas a decir pucha, a veces necesitan muchos más camiones. No necesariamente porque te repito el camión de Calbuco a Calbuco le van a sobrar camiones. Tiene muchas más horas de camiones llevando, transportando intercomuna sus desechos domiciliarios de Calbuco a la laja que las horas que destina a la recolección en el radio urbano de Calbuco. ¿Me estás siguiendo, no? Te sigo. Lo único que me recuerda es lo que ha pasado, lo que pasó en algún minuto con los puntos limpios que habían en Osorno donde se transforman en pequeños basurales si no va asociado a una educación y un acompañamiento de cada uno de los vecinos es quedar a las cosas. No estamos hablando de puntos limpios, estamos hablando del camión de la basura, de cómo el camión de la basura comienza a recolectar la basura. Entonces, cuando tú saques tu basura, la basura de tu casa, te vas a decir, mira, yo los días jueves recolecto solamente vidrios. Perfecto. Los días martes, orgánicos, pero no me pangáis los vidrios el martes porque es solamente orgánico lo que te voy a recibir. Y el viernes que lo orgánico también es orgánico, me estás siguiendo, ¿no? Ahora entiendo mejor la propuesta. Eso. La que me queda de duda es si tenemos un lugar específico para poder hacer el tratamiento de cada una de esas cosas y si los tratamientos de esas cosas debieran ser juntos o separados. Es que ese tema es fundamental y hoy día, hoy día yo te diría que hay interés comercial en el reciclaje de la mayor parte de los desechos domiciliarios que quizás los más complicados son los orgánicos. Pero ya al sacarle a la basura de la casa todos los demás, los plásticos, los vidrios, los aluminios, los envases en general con cartones hace que el volumen sea mucho más manejable y por lo tanto puede usar una tecnología mucho más fina, una tecnología de verdad, no este invento que es un show. ¿Me estáis siguiendo, no? Y si lo hacemos a la escala de la comuna es muy claro quiénes son los responsables, el esfuerzo se hace a nivel comunal. Esas cosas funcionan mucho mejor que los niveles regionales. Este centralismo, este gigantismo con el que comencé a comentarte, es una rueda de carreta, no están haciendo tragar una rueda de carreta más. Sí, lo único que me pasa con esa lógica es si los distintos municipios tienen los conocimientos suficientes para poder implementar este tipo de cosas y hacerse cargo de esos proyectos. es que ahí está el gobierno regional para que los instruya, pero genuinamente, para que haga los cursos, para que traiga a la gente experta, para que abra una propuesta, una licitación internacional, que pueda haber alguien en el mundo, como pasó con esto de los 42 millones de dólares, que esté interesado en hacerse cargo de la región completa, de instruir a los alcaldes, de enseñarles cómo se hace, de crear los departamentos, de buscar los lugares idóneos, indicados para esas tecnologías y finalmente de enlazarlo con la red y la cadena, digamos, comercial que siga la materia prima que sale de los desechos municipios. Todo eso está en el mundo, si no es un invento nuevo. Aquí falta la voluntad y te repito, hay un problema gravísimo de intereses creados. Y con ese problema de voluntad yo creo que vamos a cerrar la conversación el día de hoy porque Puerto Varas tiene muchísimas cosas. Este día nos enfocamos en una sola en particular porque hicimos esta comparativa de lo que estaba pasando en las distintas provincias de la región y cómo falta, un poco política pública voluntad y visión. Yo creo que falta visión de parte de y la figura que se me ocurre en este minuto debiera ser la figura del gobernador, el que debiera tratar de impulsar este tipo de proyectos que van en apoyo de todas las comunas y que nos llevarían a poder ocupar tecnología que ya existe y no estar implementando cosas que en realidad cada uno hace lo que quiera. ¿Estás de acuerdo conmigo, Padre? Puede ser, yo le tengo muy poca fe a los personajes en general, creo que parte de la ciudad desde el nivel más bajo del nivel del ciudadano, creo que el ideal es acercarse, que está más cerca a los ciudadanos de la comuna del municipio. Le tengo más fe al municipio que a los gobernadores y que al core y todas esas cuestiones. La verdad es que es cosa de ir a visitarlos para darse cuenta que es mejor de repente mantener la cosa, te repito, a la escala comunal y que las comunas le exijan a estos gallos que están allá arriba, pero que las comunas sean las que le exijan a estos personajes porque la verdad es que ellos nos exigen mucho. Es que ese punto es muy relevante, o sea, uno espera de una figura central, por lo menos yo esperaría una figura central, cierta visión que nos llevara hacia un punto que camináramos todos juntos cuando se identifican patrones conocidos. Acá no es solamente un problema de Puerto Vara, sino que es un problema a nivel regional que tenemos. Por lo tanto, si el patrón es regional, la figura debiese ser regional la que lo resuelva. Pero en este minuto, acá en Puerto Vara, si no vamos a lo puntual, depende de los alcaldes llevar este sentido de urgencia hacia la gobernación para poder instruir que eso da. Y lamentablemente mi alcalde, con 500 millones de pesos, está feliz porque tendríamos tres años más de vida útil nuestro vertedero. Así que hasta ahí estamos. Bueno, Pablo, y a todos los que se sumaron en esta conversación, muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Muy bien. Chao, chao.